Mucho se habla hoy de las mascotas, de cómo cuidarlas, de las mascotas que son peligrosas. Hemos visto también algunas situaciones donde perros de Rottweiler o Dogo han mordido a algunos chicos. Bueno, acá tenemos de todo. Sí, así es. Es cierto también que los animales, las mascotas, han dado lugar a buenos libros, ¿no es cierto? Y no solamente desde la literatura uno puede encontrar historias de perros o de otras mascotas, sino también el cómo cuidarlos, criarlos, cómo relacionarnos con ellos, cuál es el vínculo que podemos establecer. Y algunos libros cuestionan el vínculo que humaniza los animales. Y, por supuesto, entonces, si uno lo humaniza demasiado, hace que la mascota pierda su instinto, ¿no es cierto? Entonces, que uno tendría que relacionarse con la mascota o con los animales respetando lo que es, ¿no es cierto? Entonces, hay distintas posiciones. Pero, si querés, podemos mirar algo. Por ejemplo, hay una colección que se llama Perros de Raza y van presentando, ¿no? Las distintas razas de perros. Las distintas razas de perros. Cómo cuidarlos, cómo identificarlos. Las enfermedades. En este caso son los más coquetos. ¡Ay, pero qué bonitos! El Bull Terrier. Ah, bueno, este es el mismo. El Bulldog. El Bulldog. Bueno, este es un poco la educación de los perros. Es interesante el libro, el título, Los secretos de la felicidad compartida. Exacto, que es lo que decíamos, ¿no es cierto? Bueno, el perro tiene que seguir siendo perro y el humano desde su lugar puede interactuar con el objetivo de que la felicidad sea compartida de ambos. Bueno, el Doberman, el Rotwai. Este es un hermoso libro que también habla de los animales y del compartir. Acá hay otro, a ver, la razón de estar contigo, un nuevo viaje. Ese es hermoso, que está la película. Esta es la segunda parte de la película, ¿no? Cuando él, bueno, no voy a contar la historia del perrito, ¿no? Pero, bueno, esta es la segunda parte. El que vio la primera película o leyó el primer libro, acá tiene la posibilidad de estar en el nuevo viaje de este perrito. Bueno, aquí tenemos otros. Y acá hay otro, Marcela. Mirá, a ver, que otra modalidad de los perros o otra actividad que se hace con los perros, que lo hace mucha gente. Dice, enciclopedia de los perros de casa. Claro. Ellos, lo que enseñan acá en general es cómo elegir el perro de acuerdo a lo que uno quiera que case el perro. No me gusta mucho este, ¿eh? Bueno, y hemos tenido también, ¿te acordás? Las carreras de galgo tan cuestionado, ¿no? Y demás. Bueno, esto es un libro que les encanta a los chicos que aman a los animales, porque están las características, el peso y el origen. Entonces, les encanta este libro. Y este otro son los más vendidos para los chicos. Manual imprescindible del perro. Mirá cómo los lleva, cómo los transporta. Acá hay uno para aprender, que tiene que ver con el adiestramiento para perros. Claro, exacto. Un curso de adiestramiento de 10 semanas invitan aquí a tomarlo, ¿no? Porque también es cierto que tiene que, algunas normas tiene que cumplir el pobre perro de lo doméstico. Aquellos que quieran saber más pueden venir a Chelen Libre. Exacto, sí, acérquense. Bueno, esto un poco, que era lo que decíamos nosotros, mostrar que el libro es un mundo prácticamente sin fin, porque de cada tema que uno está interesado, de cada vocación que uno tiene, de cada actividad que uno desarrolla, hay un libro. Un libro que nos hace saber más de esta actividad y nos hace disfrutar más a pleno. ¡Gracias!